Una llamada de alerta Decir, ey, despierta Los malos tiempos no se aprietan Por seguir vivo se respeta La misión, la visión de un poeta Me representa toda mi letra Lo esencial me complementa Para cualquiera que se entrometa Seguimos en la misma improvisación De seguir por el latirpa estaremos Actuando de corazón Metiéndole mi flow me enlaza yo Por eso suelo levantarme Por eso suelo levantarme Suelo levantarme Tengo lo necesario para levantarme Los rutinarios ya no pueden tenerme No existe error cuando se trata de mi arte No, no Por eso suelo levantarme Tengo lo necesario para levantarme Los rutinarios ya no pueden detenerme No existe error cuando se trata de mi arte No, no Ya Sea edición en la cámara Mi Tengo la pobre R River G now Dime quién, quién murió aquí La inconsciencia nos mató, el orgullo nos mató Si el amor no se ruega, el amor se da Seguiremos en ese mismo plan De la gente que nunca se arrepentirá Esa gente que representa a mi clan Por eso suelo, 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 levantarme Suelo levantarme, tengo lo necesario para levantarme Los rutinarios ya no pueden tenerme No existe error cuando se trata de mi arte, no, no Por eso suelo levantarme, tengo lo necesario para levantarme Los rutinarios ya no pueden tenerme No existe error cuando se trata de mi arte, no, no No, no, no Desde el punto de la buena energía, me da Se baja dicho en la cámara Ganesha Music, Ganesha Music, Song Song, Song, Song Song, 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 Song Gracias por ver el video.